Hice muchas cosas pa' recuperarte Por más que salgo no logro encontrarte Ya besé mil bocas para olvidarte Pero no se marchitan mis ganas de amarte Te llamé, pero no te consigo Y yo estoy bien, pero si estoy contigo Me lo gané, acepto mi castigo Pero tu tiempo era mejor conmigo Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Tanto tiempo esperando pa' verte de nuevo Yo sé que me sigues pensando y que si me ves te viene de nuevo Yo te estoy buscando pa' bailar contigo Como tú lo sabes, dale yo te sigo Yo te estoy buscando pa' bailar contigo Muévete hasta abajo, dale yo te sigo Bailemos otra vez 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 Hoy nos vamos hasta abajo Hoy rompemos el sitio Todo el mundo volviéndose loco Pero ella nunca pierde el ritmo Si se prende en fuego Contigo me voy a quemar DJ sube el mambo Que esta fiesta va a empezar Sí, pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Sí, sí, sí Pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Todo el mundo se sabe la clave Ya, ya, ya Tú sabes Hasta abajo para que esta noche No, no, no Se acabe Todo el mundo se sabe la clave Ya, ya, ya Tú sabes Hasta abajo para que esta noche No, no, no Se acabe Si se prende en fuego Contigo me voy a quemar DJ sube el mambo Que esta fiesta va a empezar Sí, pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Sí, sí, sí Pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Dale, apágalo, apágalo Que esta noche nos vamos solo tú y yo Dale, baby, apágalo, apágalo Tú llegaste a la fiesta Empezó el calor Hoy toda la gente soltera No se quedan afuera Va todo el mundo pa' adentro Que esta noche está buena Toda la gente soltera No se quedan afuera Va todo el mundo pa' adentro Que esta noche está buena Ey, pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Pa' la izquierda Ey, pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Todo el mundo se sabe la clave Ya, ya, ya Tú sabes Hasta abajo para que esta noche No, no, no Se acabe Todo el mundo se sabe la clave Ya, ya, ya Tú sabes Hasta abajo para que esta noche No, no, no Se acabe Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé No sé No sé qué tienen tus ojos La gente no entiende La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Que ponga música Que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque manos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Lo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor No puedo lo mejor No puedo lo mejor De tu sabor Y es que contigo mi amor Que te queremos Que te quale algo Solo quiero tu sabor Simplemente No puedo lo pelear No ha pasado ni siquiera media hora desde que te fuiste Y ya siento que te extraño como si hubiera pasado un año Me dijiste que todo iba bien, tú me lo prometiste Yo no entiendo qué pasó si nadie te ama como yo te amo Me persiguen los recuerdos y qué haces tú tan lejos de mí, de mí Te pido vuelve que no aguanto otro día Si tú no estás en mi vida, no puedo llamarle vida Si no te tengo vuelve que la angustia me acompañe De ti, de ti en la cama, tengo un hueco aquí en el alma De tanto que me falta Los segundos que yo estoy sin ti son interminables Me persiguen los recuerdos y qué haces tú tan lejos de mí, de mí Te pido vuelve que no aguanto otro día Si tú no estás en mi vida, no puedo llamarle vida Si no te tengo vuelve que la angustia me acompañe Que sí, te amaba, no puedo llamarle vida Tengo un hueco aquí en el alma De tanto que me faltas Siéntate que se mudó y te quiere hablar Que este ciego ya no puede ver Que este sordo no te va a escuchar El amor no tiene que doler Pero hace tiempo que este amor me duele Todo me duele Me la paso en la calle bien solo Y tú en la casa aburrida Me abriste mil heridas Yo la mantenía escondida Esta serie ya me la vi Y aunque tiene varios finales En el próximo capítulo tú ya no sales Necesito un segundo Y este amor es de locos Va a poder entender Con otro más que yo Borra mi teléfono que no Ya no voy a contestarte más Ya no te quiero ver Ni en pintura ni en papel Deja de decir que yo soy tu hombre Si ya no eres mi mujer Ya no Hoy que me mire al espejo Es para cantar victoria Soy muy linda con tu cuento Pero ya tú eres historia Aunque te pongas más linda solamente para mí Porfa cierra bien la puerta cuando vayas a salir Necesito un segundo Necesito un segundo Que este amor es de locos Va a poder entender Que tú no eres pa' tanto Y yo no soy tampoco Necesito un segundo Pa' que cierre esta herida Me partiste el corazón Pa' llevarte la mitad Porque tú no tenías Qué difícil es enamorarse En pleno siglo XXI Porque todos quieren revolcarse Y no verse en el desayuno Pero esto fue diferente Tú llegaste de repente Lo que yo siento Tú sientes Anda curiosa la gente Y si me preguntan Voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas Me puse loco desde que te vi Si te preguntas Respondele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa Por todos los besos que te di Por las flores que te di Por lo rico que te di Te di, te di Por los besos que te di Por las flores que te di Por lo rico que te di Te di, te di Como tú y yo Nadie se quiere, no Nadie se quiere Nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo Nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere Te di tantas cosas Eres tan hermosa Todavía quiero darte más Soñé contigo Que eras mi esposa Vamos a hacerlo realidad Lo dejaría todo porque te quedaras Por eso te escribí esta canción Pa' que de mí te enamorarás Pa' que de mí te enamoraras Así como lo estoy yo Es que lo nuestro es diferente Tú llegaste de repente Lo que yo siento Tú sientes Anda curiosa la gente Como tú y yo Nadie se quiere, nadie se quiere, nadie se quiere Nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo Nadie se quiere, nadie se quiere, nadie se quiere Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas, me puse loco desde que te vi Si te preguntan, repóndele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa, por todos los besos que te di Por las flores que te di, por lo rico que te di, te di, te di Por los besos que te di, por las flores que te di, por lo rico que te di, te di, te di Como tú y yo, nadie se quiere, no, nadie se quiere, nadie se quiere, no Como tú y yo, nadie se quiere, nadie se quiere, nadie se quiere, nadie se quiere, no Tengo tantas horas de vuelo, tantas horas sin dormir, queriendo tocar el cielo Daría todo lo que tengo, para que me devolvieran aquel catorce de febrero Cuánto yo perdí, cuánto yo aprendí Aprendí que todo lo que tengo vale más que nada Que lo que me faltaba estaba en tu mirada Que después de ti ya no existe nada Aprendí que tú eres todo lo que necesito Que tu amor es mi aire, que es amor bendito No es casualidad, ya todo estaba escrito Y aprendí a vivir bonito Tanto correr para nada, no estaba cuando me buscabas Irónico lo tenía todo y nada me llenaba Con quién hablo, a quién le digo Para recuperar todo el tiempo que he perdido Cuánto yo perdí Cuánto yo aprendí Aprendí que todo lo que tengo vale más que nada Que lo que me faltaba estaba en tu mirada Que después de ti ya no existe nada Aprendí que tú eres todo lo que necesito Que tu amor es mi aire, que es amor bendito No es casualidad, ya todo estaba escrito Aprendí que tú eres todo lo que necesito Y aprendí a vivir bonito 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 Era piel canela Ella la recuerdo así Bailando la macarena Y bebiendo un daiquiri Las olas chocando El DJ tocando Y después de un merenguito Te perdí Nunca imaginé que yo En dos canciones Me iba a enamorar de ti Te conocí Pero tu nombre se me olvidó No sé qué me pasó Me derretí Besándote mi amor Los labios Se me quedó Se me quedó Ese beso que me diste Nunca se borró ¿Dónde estarás? Siempre me pregunto Yo soy capaz de buscarte Por todo el mundo Me he buscado en Miami, Rosario, Santiago, Valencia y no te encontré Me dijeron que tú eras boricua, de pronto paisita y me equivoqué Un día como tú eso no se ve Te metiste y ya me enredé Solo quiero una fiesta contigo una vez más Que cerremos los ojos cuando empecemos a bailar Nena pero esta vez tu número anotar Nena pero esta vez tu número anotaré Te lo juro no te vuelvo a perder Nunca imaginé que yo En dos canciones me iba a enamorar de ti Te conocí Te conocí pero tu nombre se me olvidó No sé qué me pasó Me derretí besándote mi amor Los labios Se me quedó Se me quedó Ese beso Ese beso que me diste nunca se voló ¿Dónde estarás? Siempre me pregunto Yo soy capaz de buscarte por todo el mundo Se me quedó Se me quedó Ese beso que me diste nunca se voló ¿Dónde estarás? Siempre me pregunto Yo soy capaz de buscarte por todo el mundo Nunca imaginé que yo En dos canciones me iba a enamorar de ti Te conocí pero tu nombre se me olvidó No sé qué me pasó Me derretí besándote mi amor Los labios No he sido perfecto Me dieron más de lo que pedí Todo lo que tengo Empezando por ti Que me quitas el aire En mi pecho no cabe Este amor Estoy en deuda corazón Tengo mil razones para cuestionar Que si hay un cielo no es un lugar La felicidad no es un destino Y que solo no es lo mismo caminar No fue suerte Estaba escrito Y es que sé que existe un Dios Porque contigo me bendijo Estoy a tu lado y no me lo creo No eres mis ojos pero contigo yo veo Tengo todo, todo lo que quiero No cumplo años pero se cumple el deseo Todos los días Porque eres mía Estoy a tu lado y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y punto Sé que el camino es largo Y hay mucho que hacer Pero vamos con calma Que hay tanto que ver Toma mi mano Vente conmigo O dime a donde Que yo te sigo Yo quiero todo Pero contigo Antes de ti Estaba perdido Me queda claro Que eres mi destino Estoy a tu lado Y no me lo creo No eres mis ojos pero contigo yo veo Tengo todo, todo lo que quiero No cumplo años pero se cumple el deseo Todos los días Todos los días Porque eres mía Estoy a tu lado y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y 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 punto Basta Fuerte